Adelante Adelante Ese tanqueño caminando por cedera Esos las chicas en arena cruzaduenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante , pa' pa'lante Ese tanqueño caminando por cedera Esos las chicas en arena cruzaduena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, pa' pa'lante Adelante 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 No. Las chicas de la vida ni es tan buena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, adelante La chica es mi vida caminando a tu salida Es mi vida a la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante ¿Cómo explicarle al aire Lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme Voy a esconderte en mi soledad Y si me encuentras Prometo en mi soledad Prometo en mi soledad Mi soledad La claridad Cuando salga a buscarte Y no encuentro en mi soledad La misma claridad ¿Cómo explicarle al aire? Lo que no puedo explicar Lo que no puedo explicar Y no encuentro en mi soledad 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 La claridad Y no encuentro en mi soledad